Apoya ahí un poquito. Vale, 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 vale. Es que empieza a moverse. ¿Has visto? ¿Qué he hecho automáticamente? Ir a relajarla. Y hola. Que me pilláis aquí en plena faena. Gracias, gracias, gracias. Hola familia, mira, os presento aquí a mi amiga Sisu. Una cachorrona, ¿verdad? Guapísima, buenísima, cariñosa. Una cachorra que tiene dos meses y medio, para tres, como dicen los niños. Casi ya tres, casi tres, que ya me estoy haciendo mayor. Bueno, pues quiero aquí, con esta amiga reina, que se llama, ¿verdad? Guay, gracias. Lo que quiero es explicaros los cuidados de un cachorro de Sisu. Pues eso, cuándo empezar, cómo empezar, qué utilizar, qué no utilizar. Bueno, le falta una vacunita y todavía no podemos bañar. O, si se baña, lo que hay que tener es, bueno, en cuenta, pues que no nos coja nada, nada, nada de frío. Y si no, espere un poquito, que no pasa nada, ¿eh? No pasa nada, ¿vale? Antes de eso, vamos a ver, reina, ¿eh? Que vamos a decirles, acércate y díselo muy bien, muy bien. Y muy firme, ¿eh? Muy firme, muy convencida de lo que estás diciendo, ¿vale? Díselo, díselo. Tenéis que suscribiros al canal, tenéis que compartir. No os perdáis ni un solo detalle, ¿eh? Porque es muy importante para mí y para mis compañeros Sisu, ¿eh? Que podéis ver todo el contenido del vídeo, ¿eh? Para tenerme a mí y a todos mis amigos guapos, guapísimos. Ahora vamos a ir con el vídeo. Vamos, vamos, vamos. Y aquí estamos de nuevo. Mira, lo primero a un Sisu, ¿eh? A un cachorrito en general, pero un cachorro de Sisu como tenemos aquí hoy, es acostumbrarlos, ¿vale? Es educarlos, enseñarlos, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final todo lo que hagamos desde pequeñito, ¿eh? Esto que decimos, hay pobrecito que es muy chiquitito, ¿cómo le vamos a hacer? Ya lo haremos, ya tendrá tiempo de aprender. No. Error. Esto como los niños, hay que empezar desde pequeñito, ¿eh? Que si no, al final los tutores, ¿eh? Pues nos cuesta más enderezar. Y al final, ¿sabéis lo que supone esto? Que el perro, si no está acostumbrado, sufre. Si está acostumbrado, pues está ahí tan pichi, tumbado, ahí en la mesa o donde sea, haciéndole la peluquería, los cuidados y todo lo necesario para que tenga la salud, que es tan importante, ¿vale? Entonces, fijaros. Esto en casa, ¿vale? Primer baño, ¿cuándo podemos bañarlo? ¿Cuándo no podemos bañarlo? Bueno, lo ideal es esperar a que tenga las vacunas, ¿vale? También, a la hora de la peluquería, la primera peluquería la haremos cuando tengamos... Espérate, que es que hay veces, ¿sabéis? Porque yo ya a los veintitantos que tengo, se me va, ¿eh? Se me va. ¿Qué estaba hablando? Ya me acuerdo, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Vale, tenemos que esperar para la primera peluquería a que tenga las vacunas, ¿vale? Pero a partir de ahí, no aguantéis a los cinco, seis, siete, ocho meses al año de edad, ¿vale? Por lo que decía, porque cuanto antes vaya la pelu, antes se acostumbra y antes es un perro feliz de ir a la peluquería. Porque esa primera visita, pues es mucho más importante que salga acostumbrado, salga contento, ¿vale? Aparte de guapo, pero que salga contento aquí. Y es que es una peluquería, gracias, gracias, es que esto te desmonta. Otra de las cosas, mirad, el momento del cepillado, el momento de los cuidados, ideal, ¿veis? En una mesa. Importante, siempre controlado al perro. ¿Veis? Siempre una mano en el perro, ¿vale? ¿Por qué? Si al principio es un perro, es un cachorro de estos muy movidos, que esté alguien con vosotros, que os agarra el perrillo, que os ayuda para evitar que se caiga, ¿vale? Porque esto es como una caída de hacer puenting, pero sin cuerda, ¿vale? Que esto es una caída muy seria para un perro tan pequeñazo como un cachorrito de Shih Tzu. Vale, entonces, ¿qué vamos a utilizar? Este pelo de cachorro no necesita de muchos cuidados, ¿vale? Es decir, no se enreda prácticamente, pero bueno, vamos a utilizar peines cardas, más que nada para poder acostumbrarle, para poder, lo que decía, desde chiquititos, todos los días. ¿No hace falta mucho tiempo? Tres, cuatro minutos, ¿vale? Todos los días, ya ves qué supone, tres, cuatro minutos todos los días. Le coges en la mesa, le ponemos, cogemos la cardita, ¿vale? Levantamos y así, suavecito, ¿veis? Aquí, ¿veis? Ahora empezará la lucha, ¿vale? Que estas luchas, estas pataletas típicas de cachorro, son muy normales. Lo que tenemos que hacerle ver que no consigue nada, porque ellos van a intentar tirar de la cuerda, ojo, que es que un cachorro, ¿qué te crees? Que está, dice, no, que está muy quieto. Ay, qué pobrecito, no, ellos van a intentar, esto no les gusta, les gusta más estar jugando, cogiendo de repente una hoja, mordiéndote la zapatilla, yo qué sé, jugando o durmiendo, ¿vale? Pero esto, dice, oye, déjame en paz, ¿vale? Entonces va a reaccionar para que no se lo hagamos, ¿veis? En movimiento suave, mira, la presión, si es que simplemente lo apoyo, y con movimiento curvo le voy dando, oi, 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 ¿vale? ¿Veis? Aquí, y lo vamos cepillando. Ya os digo, este pelito, ten en cuenta que a los 6, 7, 8 meses, entre 6 y 8 meses, depende del perro, le cambia el pelo, cambia el pelo adulto, y ojo, porque ahí tenemos el problema, y nos viene el problema de que empezamos ahí fuerte, ¿no? La novedad, el cachorrito en casa, y llegamos y dices, jolín, el cachorrito, qué bien, qué guay, empezamos muy fuertes, ¿no? Además, como vemos que esto lo mantenemos con nada, es con la cardita, ahora con el peine, como lo mantenemos con nada, oye, pues al final, dice, vas bajando la guardia, ¿y qué pasa? Baja la guardia justo cuando cambia el pelo y cuando se complica ese pelo. Este pelo se complica cuando cambia el pelo de adulto, es un pelo más fuerte, que se enreda más, que se enmaraña más, ¿vale? Entonces, mucho, mucho cuidado con eso. Entonces, primero carda, luego con el peine. Pero también necesitamos otra cosa, muy importante, y más cuando todavía, como este, como esta pequeñaja, ¿veis? Aquí ya empieza su pelea, ¿ves? Intenta. Pero en este caso, ¿qué voy a hacer? Yo lo que no voy a hacer es decir que el perro, o la perrilla, como este caso, no relacione. Dice, vamos a ver, se queda pensando, dice, si yo monto un circo, ¿eh? Si yo monto un circo, si yo me muevo, si muerdo, si lloro, esto, ostras, que me deja en paz. Pues se lo anota, ¿verdad? Dice, espérate, espera un segundo que me cojo aquí, me apunto que si monto el circo, gracias, monto el circo, me dejan en paz. ¿Ves? Además, ella te da besitos para ablandarte, porque ellos son muy listos, te ablandan, te intentan ablandar, esto es como el panadero con la masa, y dejarte blandito, pero hay que estar con cabeza, mente fría, mente fría, porque hay que educarlos para que no sufran, ¿verdad? En fin, entonces, en ese momento, si empieza a moverse, yo lo que me puedo decir es, ay, pobrecita reina, venga, ya está, lo relaciona y la hemos liado muy gorda, pero muy gorda, muy gorda, muy gorda. Así que, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Continuamos, la relajamos, ¿vale? Pero continuamos, es decir, que no relacione eso con que la vas a dejar en paz. Y así, poquito a poco, verás que es un perro, una perrita que no sufre, ¿vale? Que llega el momento de cepillado y no es un momento, como muchos os pasará, es un momento que dice, ¡ostra, qué cepillar al perro! ¡Uf, qué pereza, qué pereza me da! ¿Pero pereza por qué? Porque es que se montó un circo en casa que no es normal. Bueno, pues eso lo vamos a conseguir corregir de esta manera. A los cachorritos, he visto que ha hecho un poquito tal, pero lo que no le gusta normalmente nada es que le sujete la carita. La carita para peinar, cuando tenemos un cachorro como un Shih Tzu, que tiene pelo en la cabeza, hay que sujetar la carita, ¿vale? De aquí los pelitos para peinar este lado, por seguridad, ¿eh? Por seguridad, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos con una púa de un peine, con una púa de una carda, y podemos arañar. Y más un perro como un Shih Tzu, que es tan chato, ¿eh? Tiene una cara tan chatita. Entonces, hay muchas veces que le cogemos... Mira, ya está. Yo, 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 yo lo sé, yo lo sé. Mira. Así. ¿Ha visto? Relajamos. Ahí no le está haciendo daño. Simplemente es una pataleta para que la dejes. Entonces, en ese caso, relajo, continúo, ¿vale? Y ves cómo ahora ya está tranquila. Sí, espérate que me puedo entrar. Y ahí ya no estoy sujetando prácticamente y ya se está dejando. Ha visto que no consigue, ¿eh? Pero hay que pasar ese momento. No es cuestión, ojo, esto no es cuestión de agarrar fuerte, decir, bueno, ya se le pasará el lío. No, hay que sujetar, relajarla, ¿eh? Muy bien, bonita, premiarla, ¿eh? Mejor premio que una buena caricia, una buena palabra. Muy bien, chiquitina. Eso es. Muy bien, así. Y ahí ya cepillamos. ¿Veis cómo cambia la cosa? Si en ese caso, en ese momento, que monta así el que parece, que es que la está, yo que sé, clavando ahí cuchillitos, ¿eh? Pues en ese caso la dejo en paz. Ese problema que tenemos ahí, cae, va, 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 hasta que tenemos un circo, pero vamos, el circo del sol, tenemos ahí montado, ¿vale? Entonces, chuchuchuchuchuchu. Vale, ¿has visto cómo? Ay, ahora ha sido mucho más rápido que antes, ¿eh? Tenía cogido, ha intentado, la he relajado, la he cogido, la he acariciado, la he relajado. Continuamos, ¿vale? Muy importante ese detalle, porque ese detalle, os digo, que pasa muy, muy a menudo, que no se deja cepillar la cara, que incluso podemos llegar a hacer alguna lesión, ¿vale? Con la carga, con el peino, con lo que sea. Hay que acostumbrarlos desde chiquitito, empezar pequeñitos, que cuanto antes va mucho mejor todo. Otra de las cosas, ¿vale? El culete. Esto ya son arreglos higiénicos. El culete, ¿vale? Pues aquí, pues, hay temas, hay temas varios. ¿Dónde está el ano? Este aquí, estos pelitos, ¿vale? Una tijera doble filo, abrimos poquito, aseguramos solo pelo, cerramos. Vamos, aquí, así, espérate. Vamos aquí, aquí. Ya os digo, al principio, si veis que necesitáis de la ayuda de, esto voy a quitar, de alguna persona que os eche una mano. Aquí. Vale, 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 vale. Vale, muy bien. ¿Ves? Si empieza a revolucionar un poquito, relajamos, ¿vale? Siempre podemos tener algún dedo. Me estoy sujetando y tengo ahí un dedo que lo estoy arrascando. Estoy acariciando, estoy relajando, estoy transmitiendo más tranquilidad. Le estoy enseñando. Le digo que esto, ojo, que al final es educación. Hay que educar a los perros, hay que educar a los niños, hay que educar a todo el mundo. Oye, nos educan a nosotros, a todos. Ahí, vale, y dejamos esa zona despejadita, ¿vale? Entonces, esto por tema de higiene, pues ahí no tenemos líos ya cuando salgan todas sus cosas, Otra de las cosas que con el cepillado no os he contado, pero es que, claro, me falta aquí una cosa muy importante, que es el pulverizador. Un pulverizador como utilizamos en otros casos con una mascarilla, con agua y un bote que ahora necesito. Juanma, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, necesito un pulverizador. Ahí me puede lanzar. Aquí está. ¡No, no! Pulverizador. Ahí estamos. Bien. Ya que tengo el pulverizador y ya me siento fuerte, muy fuerte, pues vamos a utilizar pulverizador. En el caso de los cachorros, para cualquier perro, pero los cachorros es muy importante, hidratar muy bien la piel, hidratar muy bien el pelo y más en este caso que todavía no se le puede bañar, ¿verdad? No se puede bañar. Pero vamos a utilizar el pulverizador. Aquí lo tenemos. Pulverizador. ¿Cómo hacemos? Como siempre, separamos. Y es muy importante, es muy importante el detalle, que si os echáis el pulverizador, no lo echéis en el ojo. No. Porque, oye, que te hidrata. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Que te deja las pestañas muy bien. Es verdad. Pero os aseguro que es molesto, porque ahora mismo, no sé si te estoy mirando a ti o estoy mirando a ti, ¿sabes? Pero bueno, vamos a continuar porque so must go on, ¿eh? So must go on. Esto lo vi yo por ahí en un libro. Entonces, aquí ya el pulverizamos, separamos bien, ¿vale? Sin darte en los ojos, en los ojos, no te des, no te des en los ojos y separamos, ¿vale? Ahí. Igual, vamos a tratar al principio, si vemos que se asusta, que no le den la cara, que empecemos por atrás, ¿vale? Y aquí, ¿ves? Cepillamos, hidratamos el pelo. Nos ayuda que si tiene un pequeño enredito, va a salir todo mucho mejor, ¿eh? Aquí, mira, uy, tiene aquí, espérate, sí, 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 tiene aquí un enredito con la carda, así, sale, muy bien, muy bien la perrita, muy bien, ¿ves? Y ya con el peine, ¿vale? Bueno, pues esto, todos los días al principio, ¿vale? Que coja la costumbre, que decidamos, nunca dejéis al cachorro en el suelo cuando está montando un circo, es decir, yo la cepillo, ¿verdad? Muy bien bonita, muy bien bonita, claro, gracias, gracias, ¿ves? Así, muy bien, ella está contenta, y entonces, cuando ya, muy buena perra, la podríamos dejar en el suelo, pero no si me está montando un circo, ¿no? ¿Por qué? Porque relaciona que si yo monto un circo, la dejo en el suelo, ojo, importante. Otra de las cosas que tenemos que, podemos hacer, ¿qué es los pelitos estos de los ojos? Pero, aquí, los pelitos de los ojos, ojo, 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 vamos a coger una tijerita, para esto, ya hemos tenido que haber trabajado antes, lo de sujetar, y que no se nos mueva, y que no se asuste, y esas pataletas, y esas cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Mira, abrimos la tijera un poquito, apoyo, ve si empieza a moverse, ¿has visto? ¿Qué he hecho automáticamente? Ir a relajarla, continuamos, apoyo ahí un poquito, vale, 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 ¿veis? Vamos a ver, este proceso, digo, la primera vez que está aquí, entonces, estoy viendo en directo, cómo acostumbrar a un cachorrito, así, muy bien, así, ya está, chiquitina, ya está, ya está, ya está, muy bien, así, por aquí, por aquí, por aquí, vale, 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 poquito, vamos a empezar con esto, chico, no, 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 no os asustéis, no os asustéis si llega a hablar en lenguas muertas, ¿vale? Entonces, aquí, despacito, vale, no, 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 vale, esto, esto puede pasar, ¿vale? Y va a pasar, ¿vale? Entonces, hay que aguantar el tirón, ya está, muy bien, vale, aquí, importante, fijaros, la punta de la tijera, ¿dónde está? Si yo apoyo, vale, chiquitina, ¿ves? Muy bien, ¿veis? Con este dedo estoy acariciendo, estoy relajando, y voy a continuar, la punta de la tijera, ¿veis? al stop, de forma que si se mueve, no le voy a pinchar, ni le voy a clavar, ni nada, en ningún momento, aquí, muy bien, eso es, ¿veis? ¿veis como ya se va dejando más? ¿eh? Y ya prácticamente, no la tengo sujeta, prácticamente, no tengo nada, así muy poquito, así muy bonita, muy bien, muy bien, ¿veis? ¿veis visto el proceso directamente de cómo hacer con un cachorrito? Vamos por aquí, vamos con este, venga, a ver, chuchuchuchuchu, así, venga, chuchuchuchuchu, vale, aquí, venga, vamos a ver, sujetamos, despacito, una perra muy buena, muy buena, eso es, la podemos hablar también, chuchuchu, espérate, que me pongo por aquí detrás, para frenarla, oh, bueno, que saca, que saca lo peor de ella, ¿veis? esto, son pataletas, esto es el momento en el que el perro empieza a tirar de la cuerda, empieza a tirar, dice, onda, pues hay más cuerdas, pues se me cae esto, ¿qué hay más cuerdas? Pues tiro más, tiro más, esto hay que tratar de cortar, vamos a ver, hay que tratar de reconducirlo, ¿vale? no es tema de cortar, es de reconducir, de que entienda que no consigue nada, ¿vale? y al final he visto con este ojito como ya iba mucho mejor, pues vamos a ir con el otro y vamos a hacer, ¿vale? entonces tengo aquí cogida, así, espérate, ¿vale? un dedito acariciando, ¿vale? muy bien, bonita, aquí toquita, aquí toquita, muy bien, muy bien la perra, una perra muy buena, ¿eh? muy buena la perra, eso es, eso es, esta perra es una bendita, por Dios, por Dios, por Dios, que es que no lo sabe nadie, no lo sabe nadie lo buena que es esta perra, ¿eh? claro, 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 mira, lo que estaba haciendo aquí ahora mismo, más allá de cortar estos pelos, ¿eh? y más allá de hacer el tonto, ¿eh? Hugo, ¿vale? que estaba haciendo el tonto, y lo sabes, pero es que lo que estaba haciendo el perro era cambiarle el foco, estaba centrado en la tijera, empezaba a hablar, tal, y el perro ha cambiado el foco, y dice, ¿qué está diciendo este, este, este hombre? ¿qué está diciendo? y mientras que hacía, cortando el pelito, ¿vale? entonces jugamos, entre que vea que no consigue, cambiamos foco, jugamos con todo eso, y al final, conseguimos que el perro, llega un momento que todo esto, oye, pues lo lleve fenomenal, fenomenal, ¿vale? así que bueno, oye, consejitos de cachorro, consejitos de estos perros pequeñajos, peludetes, que tenemos igual, que tenerlos guapos, sanos, y educarlos, muy, muy, muy importante, familia, Dalita, diles que, ¿qué? se lo digo yo, ¿no? que te da cosa, vale, normal, bueno, pues eso, que os suscribáis, que comentéis, agradeceros, que os quedéis hasta el final del vídeo, que vayáis a ver más vídeos, que tenemos aquí un montón, para pasar horas muertas viendo contenido, viendo contenido de todo tipo, de peluquería canina, de peluquería gatuna, de todos los cuidados de bienestar para nuestros perros, vale, que al fin y al cabo, es el fondo de la peluquería, cuidados, bienestar animal, vale, familia, muchísimas gracias, como siempre, nos vemos en próximos vídeos, y adiós, 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 gracias amigos, gracias. 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 Gracias por ver el video.